¡Muy buenas, secretarios del Cromo y del fútbol en general! Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy tenemos aquí los últimos 25 sobres de FIFA 365 que vamos a abrir, ¿vale? Son, yo creo que hasta Liga Este, la última apertura que vamos a hacer de sobres. Así que, ya sabéis, que con esto os quiero decir que queda muy poco para Liga Este y todo eso. Así que, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, que es muy importante y os mantiene al tanto de todos los vídeos y de todas las colecciones que vayan a salir porque ya sabéis que yo hago todas las colecciones que salen. Así que, 25 sobres, ya sabéis, abriremos hoy estos 25 sobres y mañana los pegaremos en el álbum a ver cómo va y el viernes vosotros tendréis un vídeo, seguramente, en el que pegue Cromos o haga algo parecido de cambios que haya hecho, ¿vale? Y os contaré un poco cómo he hecho esta serie y cómo ha podido ser para intentar acabarla que espero que mañana la pueda haber acabado, espero, esperemos, ¿vale? Así que, nada, 25 sobres nuevos, vamos a ver qué tal, me pica la espalda un poquito y venga, vamos a ello. Bueno, pues estamos por la mesa, 25 sobres, ni más ni menos, y vamos a empezar. Espero completar la colección, espero poder acabar la serie. El año pasado no la conseguí acabar y, bueno, o sea, la colección sí la he conseguido acabar, pero no conseguí acabar la serie, ¿vale? Pero este año yo me he propuesto acabarla. ¿Vale? Ahí vais viendo lo que nos va tocando un poquito. Luis Adriano, Cecilio Domínguez y esta de los Olimpiados y el Benfica, que no sé qué será exactamente, pero bueno, por ahí la tenemos. Vamos, seguimos. Ahí está, es bueno que nos vayan tocando escuditos. Esta es la grande, ¿vale? Alemania y Chile. Escudo de River, ahí está, para los argentinos, João Moutinho, N'Golo y Michael Dix. A ver, tenemos esta Millstone de Sergio Ramos, Miranda por aquí, Bruno Enrique, William Da Silva, Mario Pasalic. Bueno, y ya está. Es que estos sobres son muy, pero que muy cortitos, o sea, no sé si habéis dado cuenta que es que se hacen fáciles, ¿vale? Ahí tenemos esta parte del bicho, escudo de la Juve, Lucas Hernández, Milik, Thiago y para de contar. Si es que son cinco cromitos que se abre el sobre súper rápido. Fijaos aquí este trofeo, Blue Stars FIFA, que creo que es algo de jóvenes o algo de eso, algún torneo de categorías inferiores. Amine Harip, vale, Héctor Moreno, Mexicano, Messi, fijaos, Leo Messi y Octavio Rivero. Siguiente sobre. Vale, otra doradita, ni tan mal. Vamos a ver qué es. Pues es el logo de Panini, que es el número tres, ahí está. Escudo, camiseta del Palmeiras, All Black, Jorginho y Luka, Lukita Modric. Muy buena esta también. A ver, a ver. Tenemos por aquí dos equipitos, Estados Unidos y Japón. Joao Mario, Jorge Valdivia, Baeza y Eschenko. Bueno, vaya nombre. El equipo, el Club América, Escudo de Olimpiagos, Kroninovic, Luis Antonio y Rodrigo Mora, que te está mirando así de reojo. Te está mirando y te está diciendo, ¿le has dado like? Si no le has dado like, dale, eh. Y ahora te mira él y te dice, así me gusta, que le des like. Madre mía. Vale, siguiente sobre. A ver. Tenemos Corea, por ahí está. Camiseta del Milan, Marc Bartra, Douglas Costa y Dudu del Palmeiras. Oakland City, jugadores. Ahí está, del Bayern. Lujo Beir Fesa, Lucas Vázquez y Marcelo, dos del Madrid en el mismo sobre. Otro trofeíto por aquí, un poco raro, la verdad. La Copa del Mundo de Fútbol Playa. Ahí está. Andrea Pinamonti, William, Jerry. Jerry Mina, en este caso en el Palmeiras, todavía no estaba en el Barcelona. Y Alexander Colauro. Bueno, pues vale. Ha pasado el chatarrero, no sé quién será o yo que sé. Creo que es el chatarrero, yo que sé. Bueno, Mamelody y Sounddowns, ¿vale? Ribery, Neto, Chasdys y Andrea Rai. Siguiente sobre. La Juve, Millstone, Daniel Caliguri, Lorenzo Pellegrini, Neymar Jr. Ahí está, Neymar Jr., PSG. Y Ricky Van Bonsvinkel. Madre mía. Ricky Van Bonsvinkel. Imposible. Imposible. Vale, por aquí tenemos jugadores del Oakland City, camiseta de Olimpiakos, Luis Otavio, Gabriel Boschia y Luis Martínez IV. Siguiente sobre. Ya va llegando a su fin. Con esto acaba la temporada de aperturas, la temporada 2017-2018. Muy interesante ha sido, la verdad. O sea, me gustaría hacer un vídeo antes de acabar, en plan... Antes de que empiece Liga Este, seguro que me da tiempo, a hacer un vídeo resumen un poco de lo que ha sido esta temporada, ¿vale? Que ha sido una temporada larguita. Y ahora, bueno, con Liga Este empieza la siguiente temporada. Y va a ser una temporada también muy, muy buena. Eder, ahí está. Renato Steffen, Omar Gaber y Roman Burki, porterillo ahí del Borussia. Y estos jugadores del Mamelu Sounddown. Este. Y bueno. A ver. Cromo grandecito. Aquí tenemos a Australia y a Camerún. Mateo Casierra, Alberto Botía, Saúl y Gary Cahill. Por aquí, bueno, jóvenes promesas, diría yo. Escudo del Inter, Sergi Roberto, Lorenzo Melgararejo y Oribe Peralta, delantero mexicano. Bueno, seguimos. Bueno, tenemos por aquí jugadorcitos de estos. Camiseta del Ajax, jugador del Olympiakos, Stefan Savic, Niklas Schuller. Y ya está. Siguiente sobre. Jugadores otra vez del Sounddowns este. Jandanovic, Lainez, Carlos Vargas y Omert Toprak, del Borussia de Dortmund. Bueno, seguimos. Otro bicho de estos de terciopelo. Ahí está. Cono Plianka, del Salke, Bruno Valdez, Denis Suárez y Darwin Quintero. El equipo del Real Madrid, muy guapo. Darío Benedetto, Apoli, Luisao y Jorge Moreira. Bueno, ya acabamos. Tenemos a Suso, Bochetti, Thiago Mota, Franson y el Scud de FIFA 3-6-5. Bastante guay. También en terciopelo. El equipo del Oakland City, Camiseta del Nápoles, Dani Ceballos, Isaac y Raúl Jiménez. Y nos quedan dos sobres. Milestone del Basilea, Yuto Nagamoto, Gonzalo Fierro, Sushi y Manuel Insurralde. Y por último, último sobre. Vamos a ver qué sale. Último sobre de la temporada. Y tenemos a Casima Antlers, Cristian Pavón, Panigiotis Redsos, Fabricio Bruno y Jerome Boateng. Esta ha sido la apertura, última apertura del año. Lo que, bueno, de la temporada 2016-2017-2018. No os preocupéis. Esto no quiere decir que no vaya a haber más vídeos. De hecho, va a haber la semana que viene vídeos 100%. Y esto también quiere decir que queda muy, muy poquito para que salga liga esta. Así que manteneros al tanto. Vamos a despedir aquí el vídeo. Y ya sabéis que mañana tenemos pegando cromos. El viernes, otro vídeo de esta colección. O sea que estaros muy atentos que seguimos aquí a tope. Así que un saludito y... ¡Adiós!